Agenda para el desastre. Segunda entrega de la trilogía. Un personaje en sintonía con las fuerzas oscuras. En un ejercicio maquiavélico del poder, el lector verá desfilar e interactuar a un sucio chacal a su servicio. Líderes sindicales, empresarios corruptos, ministros inectos, un religioso incendiario y toda suerte de sujetos que se agoltan como aves de carroña sobre las pulpas descompuestas del poder.